¿Ven que un Lucero esté incómoda? Eh, Lucero, espera un ratito. Eh, ustedes no son novios, ¿verdad? Ya, entonces creo que mejor Joshua me graba con... A ver, pausalo un ratito. Creo que Joshua me graba mejor con Valeria, ya que este, nunca los han visto juntos para generar un chipeo, porque ustedes son amigos, ¿no? Ya, mejor, Valeria graba con Joshua. Ya, ahí vamos a hacer un video, pero escúchame, los quiero bien apegados, para que la gente diga, están, hacen bonita pareja y eso. Ya, Lucero, ponte un costado, porfa, para que no salgas. ¿Ya? Ahí, este... Eso, uy, a Joshua se le cae el pantalón. No, no importa, no importa, dale. Igual tú nunca has sabido bailar. Más apegado, más apegado. Era más apegado, era. Más apegado, ajá. Pero escúchame, Lucero, ¿te veo incómoda? No, no. ¿No, para nada? Ah, entonces hay que seguir grabando. Háganlo, pero más apegado, chicos, ¿ya? Más cerca. Sí, sí, más cerca. ¡Gracias!